Hola chicas, yo soy Holly y estoy súper contenta porque vean lo que tengo en mis manos. Llegó mi vestido de novia. Y bueno, este video va a tratar acerca de todo el proceso de buscar, encontrar, comprar vestido de novia y por ahí les voy a dar algunos tips también para las futuras novias que están viendo. Muchas felicidades. Así que espero les guste y disfruten de esto tanto como lo he estado disfrutando yo. Creo que desde el principio mi problema fue que me gustaban muchísimos vestidos. Había visto revistas de vestidos de novia cuando era chiquita, creo que es cosa de mujeres hacer eso. Y pues me gustaba mucho el tulle, me gustaba el corte de princesa, me encantaba el corte de sirena, me gustaban strapless. Presentía que me iba a costar muchísimo trabajo elegir el vestido para mí. Así que mi primer paso fue empezar a recolectar fotos que realmente me encantaban. Ahora sí pensando en mí, en mi boda y el hecho de que sabía que se iba a llevar a cabo en la playa. Cambia algunas cosas creo, pero la verdad es que si tú quieres ser una princesa en la playa, ánimo, adelante. Nadie te va a decir que no. Es tu día. Me empecé a dar cuenta que me encantaba cómo se veían los vestidos de pronovias. Y en lo que estaba buscando más cosas de ellos, en mi celular me di cuenta que tenían una aplicación. La bajé y te dan chance de guardar todos los looks que te gustan. Ahora, si empiezas a ver todos los vestidos que guardé, vas a notar algunas cositas en común. Para empezar, el encaje me fascina. También me gusta mucho el tulle transparente con pedacitos de encaje applique, como decimos en inglés. Estoy como entre el corte princesa y el corte de sirena, no estoy segura cuál. También me encantan las manguitas que están hechas de puro encaje. Y pues nada, no me encanta que tenga ni perlas, ni diamantitos, ni nada, nada, nada pegado. Puro encaje, blanco y que se vea sencillo pero formal. No, ¿verdad? Ya que tengas una idea de los diseñadores que te gustan, el estilo de vestido que te gusta, empieza a buscar un lugar cerca de ti, preferiblemente, que al menos maneje uno o dos de los diseñadores. Para que tengas la oportunidad de probarte esos vestidos en persona, porque nada se compara, ¿eh? Para las que están pensando en comprar un vestido por internet, yo personalmente no creo que sea buena idea. Porque no puedes sentir la tela, la textura, el peso del vestido, cómo te luce a ti. En verdad, hay unos vestidos que en el gancho se ven X y en T se ven increíbles. O al revés, se le puede ver súper bien a una modelo, pero simplemente no es el corte que te favorece a ti. Así que eso sí, 100% recomendado que vayas a una tienda física a probarte el vestido. Yo encontré dos o tres lugares en Houston que tenían los diseñadores que a mí me gustan, en específico por novias. Y de ahí me metí a Yelp para ver los reviews y creo que esto también es muy importante. En el caso de los vestidos de novia, te van a costar básicamente lo mismo, vayas a donde vayas. Así que lo que tú estás buscando es un lugar que te trate bien, donde la experiencia sea buena, no nada más el producto. Y como ustedes ya saben, la gente en Yelp no deja una mala experiencia pasar sin contarla. Así que es bastante bueno meterte a ver qué dice la gente de estos lugares y elegir a dónde ir en base a eso. Yo estaba de hecho decidiendo entre dos lugares. Ambos estaban algo lejitos de mi casa. Ambos tenían buena selección. Pero en Yelp me enteré que en uno el servicio simplemente no estaba a la altura que esas personas estaban esperando. Así que yo dije, sabes que mejor me voy con el otro. Se llama Parvani Vida y está en el oeste de Houston. ¿Qué te puedo recomendar para el mero día? Bueno, para empezar, lleva amigas si tú puedes, familiares si los tienes cerca. Trata de peinarte más o menos como visualizas que vas a querer peinarte en el día de tu boda. En mi caso, yo quería mi cabello recogido. Y pues me traté de maquillar, aunque sea un poquito, para más o menos poder visualizar cómo me iba a ver. Quería combinar con la belleza del vestido. O por lo menos no hacer demasiado contraste. A la mayoría de los lugares bonitos solo puedes asistir con cita. Así que acuérdate de hacer tu cita y no vayas a faltar. Quedé con dos amigas súper, súper lindas y nos lanzamos para allá. Ahora, cabe mencionar que yo de verdad no esperaba encontrar mi vestido. Yo dije, pues voy a ver de qué se trata esto, más o menos que se me ve bien. Y pues nada, va a ser como una primera pasada para echarle un ojo a los vestidos y más o menos entender que se le ve bien a mi cuerpo. Ahora, cuando llegues a la tienda, trata de darle toda la información que puedas a la chica que te va a atender. Haz de cuenta que estás yendo al salón de belleza. Una cosa es decir, córtame el cabello y tiñamelo de rojo. Y otra cosa es enseñar dos, tres, cuatro fotos de cómo quieres que realmente se vea tu cabello. Yo llegué con mi aplicación y le enseñé todas las fotos a la chica. Ella empezó a ver más o menos cuál es mi estilo. Y se me olvidó mencionar, tenía como un miedo de verme sexy. O sea, le dije, no me quiero ver sexy, me quiero ver bonita. En mi mente, un vestido sin tirantes era demasiado sexy, así que le dije, ni me los enseñes. Qué chistosa las ideas que uno se mete a la cabeza. Después de eso, tú vas a andar por la tienda y ver qué vestidos te llaman la atención. También puedes pedirles a tus amigas que elijan lo que se les antoje, ya sea de pura curiosidad o porque realmente creen que te quedaría bien. No importa. La verdad es que puede ser una actividad muy divertida si vas con chicas que realmente son amigas y realmente te quieren. Otra cosa que hice fue tomar varios vestidos que estaban fuera del estilo que me había gustado tanto, solo para vermelos en el espejo y confirmar que no me quedaban muy bien. Pero quién sabe, a lo mejor en una de esas un vestido te sorprende. Creo que nosotras elegimos unos seis o siete vestidos y pues ya me metí al probador. Eso sí, casi todos son del tamaño más grande para que a cualquier persona le puedan quedar. Y pues bueno, a las que son un poco más chiquitas les ponen unas pinzas para que se vea del tamaño. Mis amigas súper lindas estaban esperando afuera y cada que yo salía, escuchabas los... Pero ahora, había un vestido diferente a lo que yo pensé que quería. Y me encantaba, desde que lo vi. Pero dije, no, 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 yo creo que no es para mí. La chica de la tienda me dijo, te lo tienes que probar. Y adivinen qué. Ese es el vestido del que me terminé enamorando. Yo lo podría comparar con encontrar el hombre de tu vida, aunque no es tan emocionante. Cuando sabes, sabes. Te estás probando los otros vestidos y dices, bueno, no me queda mal. Con varios de verdad salí y me vi al espejo y dije, soy yo en un vestido blanco. Con otros dije, bueno, me puedo visualizar. Pero cuando me puse el vestido que terminé comprando, hasta mi cara cambió, te lo juro. Salí y mis amigas también se quedaron casi, casi como en shock. Y no es como que, ay, qué bella me veía. Pero cuando un vestido es para ti, es para ti. Para no hacerles el cuento largo, mis amigas no querían decirme que ese era su favorito. Y yo estaba al final entre dos vestidos. Pero mi corazón me decía que era este. Me lo volví a probar. La atendiente me puso un velo y un ramo de flores en las manos. Me di cuenta en ese momento que era ese vestido o nada. Cuando salí del probador y les dije a mis amigas que había elegido este vestido, empezaron a brincar y a gritar y me dijeron, ese es el que queríamos, pero no te lo queríamos decir, porque queríamos que tú decidieras. Divinas ellas. De hecho, la atendiente me dijo, yo quiero amigas así. Las dos son escritoras y con cada vestido que salía yo, me describían la vibra que les daba. Esta es como una ceremonia, pero esta es más como una celebración. De verdad hicieron toda la diferencia. Y van a creer que somos muy cursis, pero no me importa. Al final terminamos abrazando las tres y llorando. Ahora, estoy consciente de que para todas no necesariamente va a ser tan fácil encontrar el vestido ideal. Imagínate, si yo no hubiera probado ese preciso vestido ese día, tampoco hubiera encontrado el mío. Así que puede tomar tiempo, hay que tener paciencia, hay que divertirse y llevar amigas de confianza. Y abrirte un poco a probar estilos que a lo mejor no se te hubieran ocurrido a ti. Las chicas que trabajan en estas tiendas son profesionales y por algo están ahí. Y bueno, como ya se imaginarán, no les enseñé ni una imagen, ni nada, nada, nada del vestido mío, porque esa es una sorpresa para el día de mi boda. Igual, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado del video y que a las novias les haya servido un poquito para que tengan en mente cómo va a ser este proceso de encontrar su vestido. No olviden suscribirse y estar pegaditas aquí, porque esta serie de mi boda continuará. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!